Rosario por las almas del purgatorio Dictado por nuestro Señor Jesucristo Gozosa y gloriosa el alma liberada Pasa de las penas del purgatorio a la delicia del paraíso Rodeada de luces Cargada de celestiales dones Cuando se pide la liberación de las almas purgantes Se mueve todo el cielo hacia mí Y si ve que yo quiero liberar alguna Se une a la oración que se hace en la tierra En apoyo y complemento de la misma oración Y es necesario ese apoyo Porque con mucha frecuencia los motivos que mueven a los viadores A pedirme la liberación de las almas purgantes Son de orden puramente humano O insuficientemente sobrenaturales Por eso Mientras recibo peticiones de la tierra Recibo también peticiones del cielo En favor de las almas del purgatorio Pero los bienaventurados nunca piden sin ser escuchados Por lo cual Si no ven que yo quiero conceder la liberación No piden nada De ahí se sigue que la acogida favorable está condicionada para todos a mi querer En el cual luego se genera el movimiento de oración Ya sea en ustedes Ya en mis bienaventurados Si se sienten movidos a orar es porque yo quiero dar liberación y gloria a algún alma Pero en el tiempo y con el modo por mí establecidos ¿Quién piensa que yo soy el primero en querer el gozo De aquellas almas salvadas pero sufrientes? ¿Quién reflexiona en que sin mi querer No me pedirían ni por una ni por otra alma del purgatorio? La criatura que está en la tierra Cree que hace todo por sí misma Mientras que nada puede sin mí Nada ¿Quién de ustedes comprende la nada? Más bien Muchos piensan que acumulando oraciones y oraciones se logra moverme Como si yo fuese duro de corazón Y tuviese necesidad de mi criatura para socorrer Oren Oren siempre y pidan Les digo yo Pidan Pero con espíritu humilde Sencillo Reconociendo que es mi bondad la que puede obrar el milagro de la liberación Y sobre todo Oren por el motivo que yo quiero Porque ninguna razón humana puede igualar a mi voluntad Que dispone todo en ustedes Para la acogida de la oración que me hacen Para convencerlos de que es así Los invito a considerar que las almas en pena Experimentan gran refrigerio por el hecho De que al orar por ellas Lo hacen en mi voluntad Consideren que son contrarias a ciertas oraciones de ustedes Pidiendo inmediata liberación Ellas no quieren liberación Si no cuando yo la quiero Consideren también Que suma de sacrificios Me he impuesto por amor de ellos Y cuán feliz soy De haberlas llevado a salvo Por eso Reflexionen bien En que yo soy la rueda motriz de sus oraciones Que no las hacen por casualidad O por idea suya Si no Por mi voluntad De esto sigue Que tal vez debo escucharlos en poco tiempo O después de mucho tiempo No es cuestión de tiempo Si no de cumplimiento de mis condiciones particulares Que pongo respecto del alma Que ha de ser liberada O de la persona o personas que me imploran No hay regla en cuanto a que fuera de mi liberalidad La salvación del alma purgante Depende del cumplimiento de las condiciones puestas por mí Y no es la última de estas condiciones la obtención De parte del que me implora De un cierto grado de amor divino Que varía de persona a persona Todo está armoniosamente fusionado Y mi obra de salvación Tiene admirable corona En la liberación de las penas agudísimas del purgatorio Ciertamente El poder sobre aquellas almas Es absoluta prerrogativa mía Y la iglesia en la tierra Está plenamente en la verdad Incluso en esta materia Como en todas las otras Que son propias De los viadores Ah, si comprendieran Qué materno afán Mueve a mi iglesia A orar por los difuntos Y sobre todo Si se comprendiera Al menos un poco De aquella conclusión De las oraciones Que pone la iglesia Cuando implora Acogida por mis méritos O bien Por el honor mío En cambio Podría continuar Mucho camino Más bien Me limito a decirles Que las almas del purgatorio Liberadas por mí Con sus oraciones Y con los ofrecimientos Que me hacen Los consideran Como queridísimos hermanos A los cuales deben Su felicidad En plano subordinado Por eso No pueden ustedes Imaginar Qué gratitud Les tienen Y cómo me piden Por ustedes Ustedes las sacan De las penas Más fuertes Que pueden existir En un alma buena Y cómo no van A estarles Agradecidas Por ello Ven mi bondad Pero ven también Su ayuda Y saben corresponder Por el don Que se les hace Con un amor Muy ardiente Oren por ellas Oren Yo les escucharé Y ellas Les ayudarán A evitar el purgatorio Lo que hacen Por ellas Recuerden Yo lo considero Como hecho a mí Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Primer misterio gozoso La encarnación Del Hijo de Dios Al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado a Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un hombre Llamado José De la estirpe David El nombre de la virgen Era María Padre eterno Por la sangre preciosa De Jesús Vertida por nosotros Y por tu gracia santa Extiende tu mano Y vierte tu misericordia Sobre nuestros hermanos La salma del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Segundo misterio Gozoso La visitación De nuestra señora A su prima Santa Isabel En aquellos días María Se puso en camino Y fue A prisa A la región montañosa A una ciudad De Judá Entró en casa De Zacarías Y saludó a Isabel Y sucedió Que en cuanto Isabel oyó El saludo De María Saltó de gozo El niño En su seno E Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo Y exclamando A voz en grito Dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu seno Padre eterno Por la sangre Preciosa De Jesús Vertida por nosotros Y por tu gracia Santa Extiende tu mano Y vierte Tu misericordia Sobre nuestros hermanos La salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Te suplicamos Libera la salma Del purgatorio Tercer misterio Gozoso El nacimiento Del hijo de Dios En el portal De Belén Sucedió que Por aquellos días Salió un edicto De César Augusto Ordenando Que se empadronase Todo el mundo Este primer Empadronamiento Tuvo lugar Siendo Sirino Gobernador De Siria Iban todos A empadronarse Cada uno A su ciudad Subió también José de Galilea De la ciudad De Nazaret A Judea A la ciudad De David Que se llama Belén Por ser él De la casa Y familia De David Para empadronarse Con María Su esposa Que estaba Encinta Y sucedió Que mientras Ellos estaban Allí Se le cumplieron Los días Del alumbramiento Y dio a luz A su hijo Primogénito Le envolvió En pañales Y le acostó En un pesebre Porque no tenían Sitio En el alojamiento Padre eterno Por la sangre Preciosa De Jesús Vertida Por nosotros Y por tu Gracia Santa Extiende Tu mano Y vierte Tu misericordia Sobre nuestros Hermanos Las almas Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera Las almas Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera Las almas Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz Te suplicamos Libera Las almas Del purgatorio Señor Jesús Por tu pasión Y por tu cruz te suplicamos, libera la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos, libera la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos, libera la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos, libera la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos, libera la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos, libera la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos, libera la salma del purgatorio. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que dice la ley del Señor. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, cuando tuvo doce años. Todos subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a la salma del purgatorio. Padre infinitamente bueno, a ti por quien todo fue creado, te suplicamos que por el agua y la sangre que brotan del corazón de Jesús, hagas bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti. Ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas. Por María, nuestra Madre, te lo suplicamos. Amén. Primer misterio luminoso. El bautismo en el Jordán. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Jesús, fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Padre infinitamente bueno, a ti por quien todo fue creado, te suplicamos que por el agua y la sangre que brotan del corazón de Jesús, hagas bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti. Ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas. Por María, nuestra Madre, te lo suplicamos. Amén. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna. Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, Salve rey de los judíos. Padre eterno. Por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Ciriné, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Señor Jesús, lo condujeron al lugar del gólgota, que quiere decir de la calavera. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Llegados al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dando un fuerte grito dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera a las almas del purgatorio. Padre infinitamente bueno, a ti por quien todo fue creado, te suplicamos que por el agua y la sangre que brotan del corazón de Jesús, hagas bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti. Ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas. Por María, nuestra madre, te lo suplicamos. Amén. Primer Misterio Glorioso La Resurrección del Hijo de Dios El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ella dos hombres con vestidos resplandecientes, ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo, no está aquí, ha resucitado? Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedió expresarse. Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, Señor Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa, extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos la salma del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera las almas del purgatorio. Cuarto misterio glorioso, la Asunción de María al Cielo Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa Extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Padre eterno, por la sangre preciosa de Jesús, vertida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos, la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Señor Jesús, por tu pasión y por tu cruz, te suplicamos libera la salma del purgatorio Padre infinitamente bueno, a ti por quien todo fue creado, te suplicamos que por el agua y la sangre que brotan del corazón de Jesús, hagas bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti, ábrele las puertas de tu reino, para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por María nuestra madre, te lo suplicamos, amén Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadao de las benditas almas del purgatorio y ayudad a mis queridos padres y antepasados, Jesús mío misericordia ayudad a mis hermanos y parientes, Jesús mío misericordia ayudad a todos mis bienhechores espirituales y temporales, Jesús mío misericordia ayudad a los que han sido mis amigos y súbditos, Jesús mío misericordia ayudad a cuantos debo amor y oración, Jesús mío misericordia ayudad a cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío misericordia ayudad a los que han faltado contra mí, Jesús mío misericordia ayudad a aquellos a quienes profesáis predilección, Jesús mío misericordia ayudad a los que están más próximos a la unión con vos, Jesús mío misericordia ayudad a los que os desean más ardientemente, Jesús mío misericordia ayudad a los que sufren más, Jesús mío misericordia ayudad a los que están más lejos de su liberación, Jesús mío misericordia ayudad a los que menos auxilio reciben, Jesús mío misericordia ayudad a los que más méritos tienen por la iglesia, Jesús mío misericordia ayudad a los que fueron ricos aquí, y ahí son los más pobres, Jesús mío misericordia ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío misericordia ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío misericordia ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío misericordia ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío misericordia ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío misericordia ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío misericordia ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío misericordia ayudad a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío misericordia ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío misericordia ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío misericordia ayudad a los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío misericordia ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío misericordia ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte, Jesús mío misericordia ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa, estando completamente desprevenidos para el viaje más importante, Jesús mío misericordia ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente, cuanto más les fue confiado, Jesús mío misericordia ayudad a los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío misericordia ayudad a los obispos y sus consejeros, Jesús mío misericordia ayudad a mis maestros y pastores de almas, Jesús mío misericordia ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis, Jesús mío misericordia ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío misericordia ayudad a los defensores de la santa fe, Jesús mío misericordia ayudad a los caídos en los campos de batalla, Jesús mío misericordia ayudad a los sepultados en los mares, Jesús mío misericordia ayudad a los muertos repentinamente, Jesús mío misericordia ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío misericordia dadle Señor a todas las almas el descanso eterno y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz que en paz descansen, amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén